Numerología y Tarot 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 Les voy a sacar todas las cartas a ver qué comienzan a arrojarme estas siguientes cartas, ¿no? Bueno, vamos a poner así, ¿no? La vamos a poner parada la carta aquí en el medio. Apareció la carta del mago. A continuación pongo las cartas de los primeros tiempos. De un lado, del otro. Segunda carta, de un lado, del otro. Bueno, hay cartas que han estado saliendo, que están saliendo. Seis de bastos, tres de espadas y en el centro, en el centro, el cuatro de espadas que ha salido aquí en esta lectura. Bueno, lo primero que yo tengo que decir que me llama mucho poderosamente la atención y atentos hinchas de Córdoba, atentos hinchas de talleres, porque estoy viendo dos cosas. Primero que las cartas centrales, de un lado y de otro, me están mostrando, o me estarían mostrando, a mi modo de entender esto, la gran oportunidad de triunfo y de consagración. Esta es la carta que suele representar coronaciones y consagraciones. Ha salido, en este caso, de la izquierda. ¿Será talleres? ¿Estará hablándonos de talleres? Con este príncipe de oros, este elemento o esta persona que puede ser un jugador, un jugador de características blancas de talleres, o un jugador que puede ingresar y que podría traer un cambio en las concreciones y en la materia. Han salido muy buenas cartas. El mago está acá en el medio. El mago nos está mostrando, digamos, un jugador clave en este encuentro. Acá hay un jugador clave. También, ¿por qué me llama la atención la oportunidad del lado de talleres? Porque por el otro lado sale el tres de espadas, que es carta muchas veces que puede representar duelos, y ha salido del lado de patronato. También otra cosa que me llama mucho y poderosamente la atención acá es la vibración del número uno, que lo representa al mago. Y si bien patronato le ha salido el cuatro de bastos, que es una carta de logro o de una concreción, si bien ha salido aquí, también ha salido el duelo aquí debajo. Veo cartas en los tiempos muy buenas. Un primer tiempo me parece muy parejo, me está diciendo el tarot, porque sale la reina de oros del lado de talleres, que va a tener una actitud un poco más precavida, me da la impresión, protegiéndose bien. Y por el lado de patronato le sale el rey de oros, un patronato dominante. Ambos van a tener posibilidades, quizás con más razón patronato también, en ese primer tiempo veremos si se da esa posibilidad. Por otro lado, veo en el segundo tiempo el 2 de copas, un talleres que va a jugar muy bien al fútbol, especialmente la segunda mitad, y un patronato que va a estar también fluyendo, tranquilo, equilibrado, contemple allí. Pero ya hacia el final, hacia el final de las cuestiones, que esto no sé si se define otra vez una final también por penales, o sea, y alargue, eso me faltó observar y mirar. Pero han salido cartas muy buenas, al menos de ambos lados, mostrando un partido que puede tener su cierta, no sé si paridad, pero por ahí puede andar. Bueno, patronato es del 1 de febrero. Ha salido el emperador y el diablo del lado de talleres. La alegría y el 3 de bastos, 3 y 3, cartas muy positivas, podrían estarnos hablando de patronato. ¿Será acaso eso? Príncipe de bastos y rey de espadas. ¿Quién es este príncipe de bastos? Si hablo de talleres, podría estar hablando de valoyes, porque tenemos que entender que ambos en realidad son del elemento espada. Ambos son del elemento espada. Y aquí hay dos arcanos mayores y aquí dos menores. Mi duda es si este número 3, este número 3 que es el 3 de bastos y el 3 de copas, si nos está hablando de la alegría y el festejo de talleres campeón, quizás pudiéndote convertir, por qué no, hasta 3 goles, porque este duelo, este dolor, este 3 de espadas salía aquí abajo del lado de patronato. O este rey de espadas también podría hablar de patronato. En esa búsqueda estoy aún en la lectura, porque patronato es del elemento aire porque es del 1 de febrero, pero talleres también es del elemento aire porque es del 12 de octubre. Es un primer tiempo, créanme, que bastante, me da la impresión que es bastante parejo, bastante sacrificado. Y acá ha salido una carta media feita del lado de talleres, ha salido una buena carta del lado de patronato. La torre y el ermitaño, el cambio emocional y el sol. Qué fuerte, ¿no? Quiero ver una cosa. Bueno, el ermitaño lo estaría representando también en cierta manera a ambos. Es muy loco, es muy loco, pero tienen números tan, tan similares ambos equipos. Tienen números tan, tan similares ambos equipos, créanme, en esta lectura, ¿no? Es, por lo visto, una final, créanme que bastante pareja, ¿no? Vuelve a salir la emperatriz en el medio, el arcano mayor número 3. Un talleres que, a ver, encendido patronato en el primer tiempo, talleres va a buscarlo con ambición, sin medir demasiado. Y ahora sale el 9 de oros en la segunda etapa para talleres y el 4 de oros para patronato. Sale por aquí el 7 de espadas y la carta de la enojo. Feas cartas para patronato en lo definitivo. 7 de oros. Me da la sensación de que va a haber que esperar hasta último momento y por las lecturas que estoy viendo, y quizás desde lo numerológico, que también estoy viendo, te voy a decir así, lo voy a decir así. Esta es mi conclusión en líneas generales, más allá de cómo se dé el partido. Me da la impresión de que este encuentro, en este partido, hay una altísima posibilidad de que se le terminase dando, por fin, después de tanto tiempo, al menos, esta es mi mayor tendencia y sensación, al equipo cordobés. Si sos hincha de la T, quizás podrían estar mostrando acá los símbolos de todo esto y los números que veo, una jornada importante para talleres. Una jornada importante para talleres. A mí, créanme que no me llamaría para nada la atención. Acá hay dos posibilidades. He visto muchos números tres. También he visto el mago, que es un número uno. Podríamos estar hablando bien de una definición por la mínima. Podríamos hablar de una definición por la mínima, que podrías rondar la mínima y la posibilidad del empate. Podrías rondar la mínima diferencia para el ganador, que podría ser en todo caso talleres, o si no, la posibilidad del empate. Y así fuese que esto quizás se fuera a la definición por penales. Si el partido, por ejemplo, lo gana talleres por un gol, obviamente talleres sería campeón. Si el partido fuera muy parejo y de repente, incluso no solamente hubiera una ventaja mínima, sino que Patronato pudiera aspirar al empate, podría definirse por penales. Y sean los penales, que si bien van a penales puede pasar cualquier cosa. Yo siempre digo, nunca tiro por penales. Allí puede pasar cualquier cosa. Yo no me voy a referir puntualmente a los penales. No sé si hay alargue también en esto. Pero tengo la sensación de que la mayor tendencia es del lado de talleres, se dé como se dé. Y quiero aclarar también una cosa. He visto muchos números tres. Por lo tanto, no me sorprendería a mí que este partido, porque se juega aparte un día 30, que pudiera tener tres goles del equipo ganador. Si hay muchos goles, no me sorprendería que pudiera estar representando ese arcano allí, que es el arcano 3. En ese caso, algo como lo que acabo de mencionar. Pero bueno, ya también sería como estar jugando demasiado. Sería como estar jugando demasiado con pretender saber ya demasiado en todo esto. 3 de oros, disfrute material. 6 de oros, reencompensa. Lo veo muy bien también a patronato. Créanme que hay un partido ahí bastante tremendo. Rey de bastos, la rueda de la fortuna del lado de talleres. 2 de bastos, 10 de copas del lado de patronato. Bueno, la justicia en el medio y el 5 de bastos. La justicia en el medio. La justicia en el medio. Puede ser un partido que se defina muy ahí con lo justo. No se sorprenda a nadie si este partido o se da una victoria por la mínima o van a penales y se define por penales. En penales puede pasar cualquier cosa. Son las posibilidades de patronato. Me da la impresión a mí que las posibilidades de patronato están más en los penales. Al menos no es que están más. Es la única posibilidad que tendría patronato es de dar la sorpresa en los penales. Pero aún así, se dé como se dé. Mi gran candidato para esta final, viéndolo de esta manera, sería talleres de Córdoba. No me salen cartas, al menos súper buenas. 10 de oros, as de copas. El as de espadas ha salido del lado de talleres. La sacerdotisa del lado de patronato. Y créanme que con este resultado, así fuese una ventaja por lo mínimo, así sea una definición por penales, creo que las de espadas que podría ser la consagración con un talleres que va a tener un gran cambio mental y con este 10 de oros que es carta de abundancia finalmente, en la segunda mitad, se podrían dar las cosas. Creo que son dos tiempos donde va a haber posibilidades de goles en ambos tiempos y te digo que para ambos equipos van a tener la chance, después dependerá de ellos quién convierte. El segundo tiempo puede ser un poco más propicio en la concreción, me da esa impresión de que el segundo tiempo puede ser más concreto a la hora de materializar. Es un talleres que va a poner garra, que puede encontrar mucho orgullo. Patronato también. Un talleres que va a jugar hasta el agotamiento, hasta el último momento. Pero bueno, por ahí están las cosas. Voy a limpiar la mesa, voy a consultar finalmente con los oráculos y ya cierro. Quiero ver una cosita rápida, rápida, rápida. A ver qué me arroja el darot. Dos de bastos, tres de bastos. Él colgado en el medio, un partido grande, mucho sacrificio. La cuestión ahí podría estar en ese momento. El segundo tiempo creo que es súper clave para talleres y lo veo con el príncipe de copas al equipo cordobés. Lo veo con este hombre que podría ser quien se llevase la copa, el príncipe de copas, quien se va finalmente con la copa. El dos de bastos va aquí arriba. En un partido con muchísimo sacrificio y va a haber que esperar hasta último momento. Si es un primer tiempo, repito, también bastante parejo. Y el segundo tiempo es donde va a estar esperando su oportunidad Patronato y donde talleres va a estar realmente muy encendido. Acá salió el rey de copas, de este otro lado. Ha salido el rey de copas, de este otro lado. Y en el medio la princesa de copas, que habla del disfrute finalmente. El mago y el príncipe de bastos. Es un partido muy parejo, pero la gran oportunidad de talleres la va a tener a través de un muchacho morocho. Será Baloyes, este hombre será Baloyes, la figura de talleres. Atento allí a los jugadores, que después lo voy a dejar aquí quizás en presentes. Los voy a dejar presentes escritos. Vuelve a salir, miren, en el segundo tiempo y con esto me tengo que quedar y voy terminando, señores. En las de espadas y la copa le sale a talleres en el segundo tiempo. Así que talleres, o en la segunda parte de esta historia, quizás en el segundo tiempo, si lo gana talleres, sea por un gol o si llega a convertir más goles en este partido, lo importante es que el segundo tiempo es el momento clave para el equipo cordobés. El segundo tiempo es el momento clave. Bueno, esto es lo que tengo para decir. Rey de oros, dos de copas en el medio, partido parejo, créanme, partido bastante, bastante, bastante parejo. El que estoy viendo acá reflejado. Bueno, veremos finalmente qué nos ha terminado o qué nos termina diciendo las cartas. Otra vez del lado de talleres, el rey de bastos. Y esto es la celebración y la alegría de la emperatriz. Es el disfrute, el gozo de talleres. Y no sé si nos podría estar hablando de tres goles si es que tiene muchos goles el partido. Si no, así sea por la mínima y hasta por la posibilidad de penales, como sea, este encuentro puede terminar definiéndose por ese lado. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Sigo sacando cartas, sigo tirando, sigo viendo la reflejada aquí la reina de este lado. Sale la rueda de la fortuna para talleres en el segundo tiempo y la justicia en el medio. Esto quizás sea empate o va a tener una alta probabilidad. El partido tendrá su alta probabilidad de empate. Veremos si es así o si lo gana alguien. Si se define por penales, le doy muchas chances a talleres. Ese es mi mayor candidato acá, pese a que Patronato hará un gran partido también, al menos en grandes partes en el momento de este encuentro. Nos vemos en la próxima y atentos porque gane quien gane, será histórico. ¡Gracias!